No estaban los planes, no hubiese surgido de mí el hecho de volver a correr, de volver a participar. Me parece que se dio un combo, un pedido de Gustavo Lema, de todo el equipo, de hacerte ese pick-up. Se dio todo un combo que la verdad que nada, fue lo que me hizo tomar la decisión de hacerlo, de todos esos mensajes increíbles de toda la gente y bueno, acá estoy. Siempre el manifiesto de toda la gente de edad, de que te queremos ver de vuelta y demás, pero bueno, nada, es esto, es la PCPK, vamos a intentar hacer todas las carreras hasta fin de año y disfrutar esto. Obviamente tiene que ver la categoría, si bien es una categoría que está muy evolucionada y demás, no tiene la exigencia, no tiene la dependencia, no tiene la dedicación de todos los días que tiene el TC. De hecho, un detalle, ya las carreras son la mitad. Entonces, obviamente que eso también influye. Pero bueno, es nada, disfrutarlo, intentar hacerlo con todo el profesionalismo de siempre, con las ganas de ganar de siempre, obviamente, pero también compartiéndolo con amigos, con familia, con todo. Bueno, ¿da miedo que pique el bichito de decir, bueno, me entusiasmo y vuelvo? No, no, estoy tranquilo en eso. Por eso destaco este combo especial que se dio. Ya te digo, no hubiese estado en mí volver a hacerlo, sino quizás se daba de esta manera. Vos me podés decir, sí, podés pasar lo mismo cuando te sé, no. No, que se queden los hinchas de Chevrolet, que no se ilusionen. No, no, no. Porque se te vio sumamente firme y convencido en aquella última carrera de San Juan y después, bueno, lo de la Pampa. Y lo estoy, y lo estoy. Pero, bueno, obviamente que hay motivos en los cuales no, no, tampoco vale estar dándolos. Una charla que tuvimos con Gustavo, con el equipo y, bueno, me hicieron ver otra cosa. Pero, bueno, yo sé que es para acá.